Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella El universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa La ternura y ella la que espera en soledad No, no, tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Mantendría en ti Mantendría la mirada en ti Si no la diera siempre a ella No le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos No, solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y fácil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no, tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Que vuela entre la rosa